Hello y bienvenidos sean todos a este canal Mi nombre es Andrei Nana Y el día de hoy les voy a mostrar como realizar unos pendientes de plata paso a paso Estos pendientes se hicieron especialmente para regalar en el día de las madres Ya que son bien delicados y elegantes Si quieres saber el listado de los materiales abajo en la caja de descripción se los dejo También les recuerdo que si tienen alguna duda déjala en la caja de comentarios Y no olviden suscribirse a mi canal Entonces sin más que llegar empecemos el video Y como siempre damos inicio con 7 centímetros de alambre calibre 20 Al cual le vamos a hacer una argolla en toda la punta Luego tomamos un objeto con forma de cilindro Y procedemos a hacer una argolla más grande Y una vez que el alambre llegue hasta la argolla pequeña Dando dos vueltas procedemos a cerrar el nudo Nos podemos apoyar con un par de pinzas punta plana para apretar un poco más el nudo Y que quede bien seguro Para luego eliminar el excedente No nos olvidemos de esconder la punta sobresaliente del nudo Para luego con 60 centímetros de alambre calibre 26 Procedemos a enhebrar nuestra lágrima Entonces dejamos un extremo de aproximadamente 4 centímetros Y con el alambre más largo Procedemos a envolver la lágrima pero solamente la punta Entonces vamos dando vueltas y tratando de que cada vuelta no se sobreponga a la anterior Para luego pasar directamente a la parte superior de la lágrima Y con dos vueltas hacer una especie de cierre de nudo Luego tomamos nuestro pendiente base Y procedemos a dar dos vueltas en cada lado de la lágrima Para así asegurar la lágrima en todo el centro del pendiente Como en el otro extremo el alambre es muy pequeño Con las pinzas punta plana nos podemos apoyar para hacerlo más fácil Y la idea aquí es hacer vueltas en espiral alrededor de todo el pendiente base Y una vez finalizado con las vueltas Nos aseguramos de cortar el sobrante Y con las pinzas punta plana esconder la punta Y nos va a quedar así Ahora vamos a tomar 10 centímetros de alambre calibre 26 Y vamos a hacer una argolla en uno de los extremos Y una vez hecha la argolla y antes de cerrar el nudo Vamos a pasar la base de nuestro pendiente Para así ubicar la parte baja en la argolla Y aquí les voy a enseñar un truco para hacer una argolla doble Entonces sujetando la parte baja del alambre Pasamos de nuevo la punta pequeña del alambre Y así nos va a quedar una argolla doble Para luego con la punta pequeña Vamos a dar de 2 a 3 vueltas Para hacer un nudo tipo rosario Y así asegurar el alambre Este paso es un poco nuevo y un poco complicado Pero con práctica se puede lograr No se preocupen Y una vez ubicado el alambre en la parte baja de nuestro pendiente Procedemos a enhebrar nuestra cuenta de amatista Seguida de nuestro peridoto Con este hermoso color verde limón Ya ubicadas las cuentas Procedemos a hacer una argolla pequeñita en la parte baja de la cuenta De nuevo una vez hecha la argolla Y antes de cerrar el nudo Vamos a deslizar un trozo de cadena Y una vez ubicada la cadena en la argolla Ahora si procedemos a cerrar el nudo Ahora vamos a establecer el largo de la cadena Y esta parte es completamente al gusto de la persona Para luego agregar 2 cuentas más Aplicando el nudo tipo rosario Ahora para la decoración de enredaderas Vamos a tomar 10 centímetros de alambre Pero esta vez calibre 22 Entonces hacemos una argolla pequeñita Para luego en el mismo punto Hacer una argolla grande Que cubra la pequeña Luego tomamos esta pieza Y con nuestras pinzas punta plana Vamos a tomar el lado del alambre más corto Y dando 2 vueltas Vamos a unir esta parte del alambre A nuestro pendiente base Nos aseguramos de hacer este apretón bien fuerte Para que no se mueva la enredadera por el pendiente Para luego en el otro extremo del alambre Vamos a dar 2 vueltas Y sujetar así la argolla doble Que hicimos anteriormente Ahora aprovechando la dirección Que ha tenido el alambre Vamos a dar una vuelta Hacia la izquierda Y así hacer una argolla pequeñita Seguimos girando para que quede más redondita Para luego con ayuda de nuestro pulgar Empujar un poco el alambre hacia arriba Y así lograr hacer una argolla Un poco más grande que la anterior Con nuestras pinzas punta redonda Podemos sujetar la argolla Y así poder tirar el alambre un poco mejor Cortamos el alambre para que nos quede aproximadamente 5 centímetros Y de nuevo vamos a dar 2 vueltas al pendiente base Para sujetar la segunda sección del trabajo De nuevo damos otro apretón en este punto Para que quede bien firme el trabajo Y así pasar el resto del alambre Hacia el frente del pendiente Y ahora vamos a finalizar con la última argolla Entonces tomando nuestras pinzas punta redonda Procedemos a hacer una argolla pequeñita Podemos cambiar a las pinzas punta plana Para tener un mejor agarre Y al mismo tiempo apretar los lados de la argolla Para así hacerla un poco más pequeñita Y ahora sí con el restante del alambre Procedemos a dar 2 vueltas Y así finalizar con la enredadera de nuestro pendiente No se ve lindísima Y ahora lo que nos resta es pulir para resaltar las partes más lindas del pendiente Y agregar el gancho para poder colgarlo en la oreja Claro, por supuesto Y listo Hemos terminado nuestros pendientes de plata paso a paso Y bueno mi gente Si les ha gustado estos pendientes Y mi estilo en alambrismo Por favor denle like Compartan, comenten Y suscríbanse a mi canal Eso me ayudaría muchísimo Y me despido deseándoles un lindo día Y espero verlos pronto en el siguiente video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!